¿Cómo le duchan? El programa abarca de todo, temas generales, contingencia internacional, nacional, cultura, pero todo lo enfocamos, no sé qué decir. Me considero el nuevo Don Francisco en la televisión chilena. Yo creo que tiene un dote especial, va a ser la estrella de este programa, le tengo mucha fe. Así que sí, es nuestro nuevo Don Francisco. Están todos invitados a escuchar nuestro programa, que va a ser muy productivo y lo vamos a hacer con mucho cariño y esfuerzo para la gente. ¡Gracias!